Bueno, pregunta ¿quiénes han sido tus maestros? Mis maestros, es que he tenido bastantes y todos muy buenos. Empezando por el charrito de oro, mi profesor del alma, lo amo, lo quiero, mi profe. Después fue Scorpio Señor, después fue el que ahora es de la comisión allá en Guadalajara, ya señor grande, el señor Cochiz. Gracias, gracias a mi apuntador, no hay saludo apuntador, gracias. Cuando estamos en Promazteca, también fue Raúl Reyes, Morita Reyes, dentro de la empresa, Daniel López el Satánico, Memo Díaz, uy, sí, sí tuve bastantes y buenos. Otra pregunta.